¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Studio Series 86 en esta ocasión Spike Witwicky con su exotraje que como sabemos lo usa en la película Transformers de 1986 al igual que su hijo Daniel Witwicky y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver la parte frontal de esta figura bueno más bien la parte frontal del empaque de la caja de esta figura y bueno y acá podemos ver verlo en su modo robot y acá en su modo alterno que como podemos ver como todos sabemos es una especie de coche de coche Cybertroniano con una especie de coche Cybertroniano que además está profulsado con por cohetes precisamente ya que tiene ahí unas simulaciones de profulsión y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!